Podrían iniciar una averiguación previa en el caso de la mujer que falleció en el hospital general tras comprobarse las lesiones que sufrió en la cabeza y el cuello. La coordinadora del Ministerio Público del Fuero Común, Estela Tunchan, dio a conocer que este extraño caso aún no se puede cerrar, ya que se investigarán los detalles del por qué el cuerpo de Rocío Maya Rojas presentó lesiones, mismas que se detallan, en la necropsia de ley que se le practicó. Efectivamente, se levantó el acta circunstanciada 6-2014 a las 20 horas con 57 minutos del día 9 de febrero por la representación social. Al parecer se recibió a la paciente a las 12.30 y al parecer a las 14.30 fue declarada muerta por el mismo médico, teniendo como causa probable la muerte de encelopatía hepática y alcoholismo crónico. Asimismo, refiere que ignora el motivo de cual a esa hora se le había dado aviso a la representación social sobre el deceso de lo ocurrido y que al parecer él entró en el turno de las 20 horas y que ya había transcurrido el exceso de tiempo de la defunción. Posteriormente, dentro de las diligencias que practica el Ministerio Público, el dictamen de necropsia arroja que en vida que respondía al nombre de desconocida porque hasta en ese momento no se tenía el nombre de la oxisa. Murió primero por causa de muerte, hematoma, hemorragia cerebral. B, mecanismo primario de muerte, traumatismo cráneocefálico. 3, mecanismo secundario de muerte, fractura de vértebras cervicales. 4, mecanismo terciario de muerte, broncoaspiración. De la cual en este momento se continúa con la investigación relacionada con esta oxisa. Estela Tunchan comentó que existe un dato de que la hora oxisa sufrió una convulsión cuando llegó a casa de un conocido antes de ser atendida por los paramédicos de la Cámara Hiperbárica, por lo que es necesario tomar la declaración de todos los involucrados para saber más detalles de esta extraña muerte. En la Procuraduría comparece un paramédico, María Melisa Tunchan, el día 10 de febrero del presente año, en la que manifiesta que después de haber recibido el reporte del C4, salieron de la base que se encuentra ubicada en la 75 bis con calle 25, la cual llegaron a la calle 2 Norte con 75 bis y 70 de la colonia Emiliano Zapata, como referencia a una casa de color mostaza, en donde una persona del sexo masculino refiere que la hoy oxisa de nombre Rocío Maya Rojas, se encontraba en un sillón y que empezó a convulsionar por la que él le tocó el cuello y el pecho y en ese momento habló al 066 para que la ambulancia llegara. En ese momento ya esta persona que es de la Cámara Hiperbárica traslada a la hoy oxisa al CESA, en donde manifiesta que se le entrega al doctor Luis Ángel Carrillo. La coordinadora de los ministerios públicos dejó en claro que este caso no puede cerrarse, puesto que la necropsia arrojó datos de violencia en el cadáver, por lo que es necesario aclarar el porqué. En el Hospital General se emitió un certificado de defunción, en el que se indica que la muerte fue por causas naturales. Efectivamente, pudiera variar la situación jurídica de esta situación tan extraña, ya de acta circunstanciada pudiera ser averiguación previa, como usted bien lo dijo, porque aún se va a continuar con la investigación. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!